¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Vamos a trabajar hoy con un ejercicio para mejorar la movilidad de la cadera. Y además el enfoque es el de evitar dolencias de espalda o mejorar si tenéis alguna dolencia lumbar. Esto no quiere decir que este ejercicio sea el santo para mejorar estos dolores lumbares, pero sí que, como estaba bien hablando yo con Joan hace un rato, muchos de los problemas lumbares se producen por una falta de movilidad de cadera. Esa falta de movilidad de cadera hace que vuestra columna lumbar supla el movimiento y quiera asumir el movimiento de la columna y no la cadera. Por eso vamos a utilizar este ejercicio y muchos de vosotros mejoraréis esas molestias de espalda solo con este ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Mirad, os tenéis que sentar como está Joana, con las dos piernas cruzadas y desde aquí podréis utilizar una pesa, pero primero nos vamos a incorporar. Me voy a subir encima de las rodillas, ayudándote de la mano, como quieras. ¿De acuerdo? Entonces, ahora desde esa posición tenemos una pesita, la vamos a coger en esta posición, como ella lo está haciendo, y ahora es muy importante que apretemos el abdomen, ¿vale? Que no saquemos culo pollo, que apretemos el abdomen, mientras que pensáis en volver abajo, pero sin llegar a sentaros. Venga, vamos a empezar a descender y antes de llegar al suelo voy a apretar el abdomen, aprieto el abdomen y voy a subir arriba, ¿de acuerdo? Venga, volvemos a bajar. Importante, llegar abajo todo lo que podáis, incluso si podéis llegar a tocar el suelo con el glúteo, perfecto, tocarlo, pero no sentaros. Entonces, este ejercicio lo que va a hacer es que mejorará la rotación de cadera, la rotación de la cadera derecha, en este caso la rotación externa, una más, pero no solo a nivel de movilidad y arriba, sino a nivel de fuerza, que es el principal problema que solemos hacer cuando hacemos ejercicios de movilidad, que pensamos en mover la articulación, pero sin meterle carga. En este caso, lo que buscamos es que los tejidos, los ligamentos, la musculatura, se estire con una carga de tal forma que se fortalezca en el máximo rango, en este caso, de la rotación externa de la cadera derecha de Johanna. Así que probadlo y me contáis qué tal esas sensaciones en la espalda y en la cadera. Recordad, en mi perfil de Instagram, vtjezcoach. Chao.